En Cali fue asesinado un taxista al oriente de la capital Vallecaucana. Se ha establecido una recompensa de 20 millones de pesos. Este miércoles 3 de noviembre en el barrio Ulpiano Lloreda de Cali, un taxista fue asesinado con arma de fuego en medio de un hurto. La policía y la alcaldía ofrecieron 20 millones de pesos por información que permita la captura. Estamos dentro de las labores investigativas verificando cuál pudo haber sido la causa, la razón, la circunstancia por la cual fue esta persona asesinada. Posiblemente esté relacionado con algún hurto o algunos problemas personales. Pero aquí lo más importante que hay que rescatar es que la Policía Nacional puso todas sus capacidades con todas las especialidades. CIN, CIPOL, GAULA y con la alcaldía están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos que nos permita esclarecer estos lamentables hechos. Nos unimos y lanzamos unas condolencias especiales a toda la familia de taxistas. Aquí hay que recordar que la Policía Nacional hace unos días viene trabajando de la mano con ellos y lanzamos cuatro WhatsApp que nos permiten identificar y tener oportunamente cualquier requerimiento de ellos. Por eso reiteramos a todos los ciudadanos que la Policía Nacional está trabajando de la mano con la alcaldía y con todas las autoridades para esclarecer lo más pronto posible y dar con la captura lamentablemente de las personas que cometieron este hecho. La víctima fue identificada como Nelson Andrés Melo Molina de 47. Aquí es importante relacionar que tenemos un correo electrónico donde ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos y garantizamos absoluta reserva. Esa información puede darla usted a la línea 123 o al teléfono 311-625-3670 o al correo electrónico fuentes.mecal.com El coronel también se refirió al video que circuló en redes sociales donde se ve que se le dispara a un hombre que al parecer iba a cometer un hurto. Efectivamente, por las redes sociales está circulando un video donde se ve o se observa que hay unas personas que van a cometer un hecho ilícito, un hurto contra unas personas. Hay una reacción por parte de una empresa de vigilancia que se encuentra en el sector. Es oportuna esta reacción, pero aquí hay que recordarle a todos los ciudadanos que para eso existe la Policía Nacional. Y cualquier emergencia que tengan deben llamar al 123 para que nosotros podamos ser oportunos, rápidos y efectivos con la reacción de nuestros cuadrantes que están abocados a todo lo largo y ancho de toda la Metropolitana de Santiago de Cali. Las autoridades están en busca de estas personas que intentaron cometer este delito. Todos los operativos que se han realizado en la Metropolitana de Cali llevamos aproximadamente 1.056 armas incautadas y todas estas personas han quedado a buen recaudo de la autoridad competente y solicitamos que cualquier información que ustedes tengan llamar a la línea 123 para ser oportunos y efectivos en la reacción de la Policía Nacional. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.